Hola Hola Bruno, él está ahorita abajo creo, pero él ya subió y yo le digo que tú lo llamaste, ¿va? Bueno, decirle que soy el papá de Bruno Dale Decirle vos a Bruno que se fije que ahí en la casa, arriba del microondas, arriba de los estantes hay mates y bombillas y hay yerba para que te den la propia mate Ay, va de una, gracias, gracias Decirle que arriba del microondas y si no que me llame y le digo dónde están las cosas para hacer temas de... Va de una, de una, muchas gracias Dale, chau Chau, chau Ay sí, qué rico, yo quiero probar eso Quiero probarlo así como bien dulce, como con miel, no sé, ay bien, qué chima el papá de Bruno